Música Fue el segundo cabildo de la administración 2013-2015 el presidente municipal Matías Quirós Medina tomó protesta a Jorge Hernández Jaimes como secretario general a Saúl Malpica Vides como tesorero, a Baltazar Hernández Ontañón como contralor municipal y al policía especializado Carlos Bautista Álvarez como director de seguridad pública y tránsito municipal De la misma manera por acuerdo de cabildo tomó la protesta a 16 directores de área acompañado del síndico procurador Felipe Sánchez Solís y el cuerpo de regidores ¿Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la propia del Estado, las leyes que de una y otra emanen para beneficio de la sociedad y de Taltizapán de Zapata Morelos? ¡Sí, sí, sí! Si no lo hicieron así, que la nación, el Estado y el municipio, otro demás Muchas gracias Para directores de área fue aprobada su propuesta por cabildo la designación de José Alfredo Baena como director de desarrollo urbano y vivienda, obras públicas, planeación y desarrollo Y a José María Galván Coria como director de hacienda, programación y presupuesto A José Eduardo García Jiménez como director de turismo, coordinador de organismos descentralizados y protección al patrimonio cultural Judit Acosta Arevalo como directora de bienestar social Juan Romero Cruz como director de desarrollo agropecuario y desarrollo económico Leobardo Guzmán Gutiérrez como director de servicios municipales, asuntos indígenas, colonias y poblados y protección ambiental La dirección de educación, cultura, recreación y derechos humanos será encabezada por María Cruz Bastida Muñoz Luis Neftalí Enríquez Minero como director de comunicación social y relaciones públicas Mario Alberto García Valle como director de recursos humanos Víctor Ríos Segura como director de predial y catástro municipal Silvia Zenil Mendieta como directora de la instancia de la mujer Dina Miranda Escoto como oficial del registro civil Félix Baena Ríos oficial mayor Graciela Domínguez García como directora de desarrollo integral de la familia León Gómez Benítez como director de servicios generales Y Marco Antonio Amado Hernández como director de programas federales Finalmente el Edil entregó los nombramientos respectivos a cada uno de ellos Para el Ayuntamiento de Tlatizapán informó Yareny Martínez